qué onda gamer cómo sale saluda mi sergué mi te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les hago otro vídeo desde el carro y por qué les estoy subiendo vídeos del carro es porque si ustedes se dieron cuenta ayer no subí vídeo fue primero de enero entonces este sería mi primer vídeo del año se quedó tapado de los oídos me mandó malo quiero dar gripe sería mi primer vídeo del año 2013 señores bueno número uno señores a planes para el canal número uno de una no sé si mala noticia lo que sea como es una noticia que me tengo que darse doble a señores doble a ya no va a ser parte de lo que es del canal doble a de un día para otro decidió este buscar nuevos planes para buscar un nuevo futuro para mejorar me imagino yo entonces éste él va ya no va a ser parte de los tec así que cualquier cosa pregunta de que tengan sobre aplicaciones o algo diríjanse hacia mí porque él ya no va a estar relacionado con lo que es el canal señores ojalá y esperemos que le vaya muy bien y pues que le deseamos la mejor de los suertes no sé exactamente qué va a ser él pero me imagino que va a ser algo bueno por su vida así que señores es una de las cosas que quería hablar con ustedes doble a ya no es parte del canal y hay que seguir para adelante así que si quieres que este canal siga creciendo como sigue creciendo danos esa manita para arriba que nos ayuda demasiado a seguir adelante mientras tanto los vídeos no van a parar van a continuar yo voy a seguir haciendo vídeos yo voy a seguir editando mis vídeos el canal para seguir señores quería demostrarles también que además de eso quiero traer una serie de placas a placos multiplayer y placos zombies a la serie placos o me que vamos a traer creo que va a estar con el catracho y con mi hermano y por ahí queremos ver otra persona más que tal vez va a ser el mafia vamos a hacer una serie de zombies se va a poner muy buena así que hay que estar pendiente también quiero hacer este blanco en multiplayer como una serie puede estar subiendo vídeos de placos ya que muchos de ustedes me están pidiendo que suba vídeos de placos también acuérdense que también tengo far cry que lo tuve que tener porque estábamos en vacaciones pero ya regresamos señores este año 2013 lo estamos ya con todo y vamos a empezar a grabar mucho gameplay también tengo un boxing que tengo que subirles también y muchos proyectos más que se vienen a una de las cosas que me interesa saber qué quiere ver en el canal me gustaría saber que empezando este año un proyecto que tú quieres que yo haga se puede hacer acuérdense que tenemos los live show los viernes que creo que este viernes va a parar porque lastimosamente pues doble a se fue y todavía tengo que perfeccionarme un poquito en estos los lives pero yo voy a aprender en lo más rápido posible así puedo decir ya aprendí para este viernes entonces este viernes se va a hacer si no pues hasta iría hasta el otro con eso me estoy despidiendo señores este vídeo se está haciendo muy largo deja aquí en la caja comentar qué proyectos quiere ver en el canal gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y sin el gamer ya lo eres